Acá para sacar Peñarol se recupera Musto y los Tojic se trata de contárselo a cada uno de los jugadores, a cada uno de los jugadores. Va a sacar ahora por parte de Peñarol, viene con el centro frontal dentro del área y abajo viene el saliteño de Tancurso y lo dejan girar el gol. ¡Giró gol! ¡Gol! De Peñarol, Betancur es un golazo, al palo izquierdo parado, el arquero Silveira de Wanders, una pelota frontal. Se quedaron los agueros bohemios y Betancur giró de forma extraordinaria, volviendo al gol Betancur que lo festeja con el puño apretado. Es un gol maravilloso con el giro de Betancur Peñarol, uno a los 34, Wander cero. La verdad, todo fantástico lo que hace Betancur. Es verdad, la saga de Wander sigue fallando. El envío era para que cubrieran mejor al centro delantero. Erra Jonathan Lacerda en la protección, lo agarra, lo quiere sostener, pero se olvida la posición que va a tener Betancur. Que hace un control orientado con el pecho fantástico, ante la mirada de Emiliano García, que simplemente colabora con sus ojos a ver qué va a hacer Betancur. La va a cobijar del ángulo, viejo. El giro la paró de pecho y le reventó la red a Wander. Todo, todo del centro delantero. Del número 11, Betancur, buen control. Le gana el duelo a los dos zagueros de Wander. Y después, lo que hizo, le dijo a Silveira, mirá dónde la voy a colocar. Tremendo gol de Betancur para la apertura del partido para Peñarol. Siempre mejor Peñarol que Wander en esta primera mitad. Futbolísticamente tenía más ideas y ahora está ganando como lo merecía. Tercer gol de Reuweb Betancur en el campeonato uruguayo. Vamos que vamos, el fútbol país. A los 42 minutos, pelota a la mitad del campo para el equipo bohemio. Tocan, llevando la cerda. La cerda que va a buscar a Kevin Rolona. Viene en fase para Hernández. Marca más mosto. Toca Hernández para Kevin Rolona hacia el medio. Para que la tenga el ganchileno Bravo. Traba a la Silveira. Va a buscar Bello, Bello con Hernández. Hernández para Univazo. Univazo para Bravo. ¡Bravo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Wander, Bravo! Por el chileno Bravo. Que termina siendo un gol bárbaro también. Empata Wander quizás sin merecerlo. Pero Bravo. Lo del chilenio para empatarlo los 42 ahora en el 1-1. Y bueno, hace un ratito decíamos Wander no genera nada. Pero parece una conexión. Una triangulación perfecta. Ahí en la media luna. Bravo la pelea. La consigue llevar hacia adelante. La agarra Diego Hernández. Logra una conexión perfecta. Lo habilita bien a Bravo. Que no se devora la pelota. La recibe un poquito elevada. Y aprovecha para llenarse el empeine. Y cruzarse la Dawson. Wander no atacaba. No construía acciones. Mirá de la forma en la que paga. No por eso. Acá está el gol de Bravo. Empata el partido. Y ahora sí. Con una jugada bien generada. Con una jugada construida. Con una jugada que muestra habilidad, toque, precisión. Y mucho mejor el disparo final. El primer gol de Bravo en el campeonato uruguayo. Vamos que vamos. El fútbol país. Viene otra vez Perianol por la derecha. Viene con el centro. La pelota sobre el primer palo. Le queda para Bentancur. Buen envío. Bentancur. El antecipo y el remate de Bentancur para convertir un dobleche en el amanecer del segundo tiempo. Bentancur ya había avisado. Y ahora el número 11 desde Salto. Aparecen los goles de Perianol. Perianol los Wanders. Uno a los tres minutos. Y bueno, y esto es justicia. Otra vez por la derecha. Fenomenal envío de Buquete. Mucho mejor lo de Bentancur. Que va a atacar la pelota. Y le gana la carrera al zaguero de Wander. Que vuelve a perder Emiliano García con Bentancur. Se divierte Bentancur con los zagueros del equipo Buemio. Y se divierte tanto también que la manda a la red. Para darle a Peñerol el resultado parcial de victoria. Bentancur encendido. Como avisándole a los directivos. Tranquilo. Tranquilo. Si me dan fútbol yo hago goles. Lo que tienen que hacer es traer jugadores que elaboren para que yo defina la jugada. Basta ir a buscar un 9. Bueno. Es el grito en la cancha que pone Bentancur respondiendo con pelotas a la red. Cuarto gol de Rubén Bentancur en el campeonato uruguayo. Vamos que vamos. El Fútbol País. Va a correr la Quintana desde la derecha. Lo corre desde atrás el jugador de la cerda. Llega primero la Quintana avanzando cero. A los 12 minutos del segundo tiempo. Espera a Boquete. Espera a Zeppellini. Viene con el envío desde la derecha. Otro vez para Bentancur. Saca. Emiliano García. La pelota queda dentro del área. La baja. Viene a Boquete. Boquete para la Quintana. La Quintana para Zeppellini. Espera a Moto. Pelota para Zeppellini. La Wallace. Y saca como puede otra vez el conjunto bohemio. De espalda. Se coloca Univazo. Univazo toca para Bravo. Bravo lo va a ver. Hernández. Hernández se mueve en diagonal a la espalda de Asilveira. Viene Hernández. Golazo. Gol. 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 De Wander se rande con un tiro bárbaro. Nada que hacer para Dabson que voló y no llegó sobre el ángulo. La eficacia en la noche del Prado tiene color. Gol de Wander tiene color bohemio, blanco y negro. Hernández hace un gol imperial. Dos a dos a los trece. Pero esto es realmente fantasía pura. Realmente. Primero que nada la asistencia es perfecta. Al pique de Hernández lo intenta llegar a interceptar a Asilveira. Pero jamás lo logra. Y Hernández que ve que Dabson está adelantado. La verdad regala un gol magistral. Bravo lo pone en carrera. Y Hernández hace todo maravilloso. La pone bien pero bien arriba. Casi entrando contra el otro palo cruzado. Para que la red adorne mucho más este remate de Hernández. Wander no ataca. Pero cuando llega te regala este tipo de goles. Bravo hizo un golazo en el primer tiempo. Este de Hernández es el gol de la jornada. Tremendo gol de Wander. Qué manera de empatar. Wander no ataca. Pero mira el poder que tiene en la ofensiva. Con la efectividad. 100% contundencia. Es el premio para el bohemio. Segundo gol de Hernández en el campeonato uruguayo. Vamos que vamos. El fútbol país. Dejándole la pelota para Zepelini. Zepelini va a colocar la pelota. Y el centro de pierna derecha que se viene cerrando sobre el arco de Silveira. Lo va a bocaro esta curva. Viene Bostovine Penoce. Va también por arriba de Silveira. 2 a 2 está el partido en el prado de Montevideo. Un viento cruzado sobre el arco de Mauro. Zepelini que puede probar desde ahí. Que mira de reojo para pegarle al arco. Atentos. Viene la orden de Esteban Ostojic. Le va a pegar Pablo Zepelini. 2 a 2 está el partido. Viene el centro. Entra Menose. Y saca Wanderse como puede. Viene otro vez. Rossi revienta. Se delante el colo. Bruno Bellio para que vaya Santurio. Va con golpe de cabeza sacando Peñarol. Va a insistir Santurio. Mano a mano. Se la lleva con golpe de cabeza. Va a venir pelota hacia adelante. Viva Bravo. Con Santurio intercepta y recupera. Como puede Peñarol. Va a quedarse con el balón. El número 24. Jairo Nilo. Nico Gargano. Gargano que juega para Dabson. Y va con un envío. Sobre la mitad del campo. Gana Costa. Desde atrás la marca de Nico Rossi. Pausa. Precisa y necesaria. Entrega para el colombiano. Viene para Bellio. Bellio que toca y recibe. De primero de Wagner. Va a Bravo. Bravo. Bellio. Bellio Hernández. Viene Santurio. Pisa al área. Gol. Gol. Le Wanders. Le Wanders en los 14 minutos. Wanders lo da vuelta. En unos toques cortos. En espacio reducido. Y quizás en la primera pelota que toca este pibe. Wanders gana. Pasa a ganar tres goles contra dos. Sobre Peñarol. Wander quiere ganar de local Santurio. Y la verdad. Son cuatro toques para llegar a elaborar esta jugada. Uno de ellos. Yo diría que el quinto. Es Santurio que hace un toquecito corto. Para sacarse al jugador de Peñarol de arriba. Después de la falla de la Silveira. Y de punta. De puntín. Ante la salida de Kevin Dawson. Para definir. Dentro del área grande. Y la verdad. La verdad. Es que Wanders tiene súper eficacia. Contundencia al máximo. Se lleva una victoria parcial. Con este gol. Sí. Construido con cuatro toques. Bien llevada la pelota. Derecha del eje central. Y para Santurio. Recién había entrado. Mirá qué manera de entrar a la cancha. Para meter este gol. De punta. A la red. Wander 3 a 2 arriba. Ataca poquito. Yo te diría que tan poquito. Que llegó tres veces. Tres veces. Tres goles. Primer gol en su carrera. Y en el campeonato uruguayo para Santurio. Vamos que vamos. El fútbol país. Somos como vos. Le va a pegar desde el arco. Va a sacar a Mauro Silveira para Wanders. Wanders que se mete para pelear. El campeonato intermedio. Peñarol que se despide definitivamente del torneo intermedio. Y también del anual. Lo único que le quedan son 15 partidos. De la clausura. Para pelear la temporada 20-22. Viene otro envío. Llovinito sobre el área. Va a sacarle. Queda para Zepelini. Viene con el toque hacia atrás. Betancur. Gol. Gol. Le pelearon Betancur. Una pelota caída del cielo. El toque hacia atrás y el tiro de primera cruzado. El salterio que volvió. Betancur. Tres goles. Para decir que en minuto 50 Peñarol empata el partido. No era merecido quizás la victoria del conjunto bohemio. El toque hacia atrás de Menose. Betancur. Empata el encuentro en el cierre. Con Peñarol jugándosela con alma y vida. Con Peñarol empujando. Con Peñarol tratando de llevarse algo del parque Viera. Justo por lo que ha hecho en el juego. Y Betancur nuevamente. Con la eficacia para meter otro nuevo gol. Hat-trick para el delantero. Como para que le sigan teniendo fe. Apareció Betancur. Y empata Peñarol. Quinto gol de Betancur en el campeonato uruguayo. Viene para buscar. Vamos que vamos. El fútbol país. 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 Gracias por ver el video.